Vamos a conversar la instalación de una refrigeradora que tiene ice maker y dispensador de agua. Estamos hablando de las máquinas que tienen esas dos funciones, pero de manera automática. Sabemos que tenemos refrigeradoras que tienen conexión a un punto de agua y hay otras que tienen las mismas funciones, pero si necesitan un punto de agua. En este caso vamos a hablar de las que están conectadas a un punto de suministro, que es un cañón jardinero. ¿Por qué es importante verificar la presión donde vamos a conectar nuestra refrigeradora? Lo que pasa es que si tenemos una presión deficiente, ¿cuál va a ser la consecuencia? Vamos a tener una baja producción de hielos, porque nuestra cubetera puede ser de 6 jugos, puede ser de más jugos, está programada para llenarse en un determinado tiempo y eso va en relación a la presión que tenemos. Es por eso que antes de instalar una refrigeradora de ese tipo tenemos que verificar qué presión hay en el punto. Para eso es necesario que revisemos el manual para saber exactamente qué presión requiere el producto que tenemos y que vamos a instalar. Hay variación de esa presión dependiendo del modelo, pero si queremos tener un valor en promedio, tenemos que verificar que por lo menos haya 20 PSI de presión aquí. Con eso aseguramos que la producción de hielo sea tal cual indica en nuestro manual. Sabemos que un determinado modelo tiene una determinada producción y eso va en relación directa a la temperatura y a la presión de agua que tenemos en el punto de suministro. Para eso se necesita esta herramienta que es un manómetro. Lo pueden comprar en una ferretería y necesitan los accesorios para poder conectarlo a este terminal que es de tres cuartos. Los caños jardineros tienen salida tres cuartos. Entonces para poder validar la presión lo conectamos sin necesidad de utilizar más herramientas o herramientas más pesadas. Miren que es solo utilizar y poner una empaquetadura entre el caño y el accesorio que estamos instalando y es suficiente. Y aquí vamos a poder validar la presión que hay. Después de instalarlo, abrimos el caño y miren la presión que nos indica el manómetro. En este punto tenemos un promedio de 40 a 50 PSI de presión. Si habíamos dicho que para la reacción es suficiente en promedio 20 PSI, con esta presión no tendremos ningún inconveniente. Ahora, estamos verificando la presión estática que hay en este punto. ¿Qué pasa si en este mismo punto tenemos conectados varios productos? Como es lo que sucede en casa. Tienen termas, tienen lavadoras, tienen otros productos. Entonces, cuando la prueba ya está conectada sabemos que en este punto podemos tener una determinada presión. Pero al utilizar el suministro de otros puntos, esta presión tiende a bajar. Y porque es así, porque estamos hablando acá de la presión dinámica. Miren, ¿a cuánto puede bajar? Miren que la presión ha bajado considerablemente. Pero sigue estando dentro del rango de lo que requiere el producto para funcionar bien y producir los hielos sin ningún problema. Entonces, con eso nos aseguramos de que en el punto donde vamos a instalar la refrigeradora hay una presión adecuada para que la producción no tenga ningún inconveniente a la producción de hielos. ¡Suscríbete al canal!